El presidente de la república, el doctor Álvaro Uribe Vélez, ha manifestado su intención de convertir a la zona de Zaragoza en una especie de zona de reserva, para así poder efectuar un control directo y efectivo en torno al oficio de la minería en esta parte de Buenaventura. La postura del presidente ha generado reacciones por parte de algunos concejales en el puerto. Frente al pronunciamiento del presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, de tener como prioridad, antes de culminar su gobierno, declarar a Zaragoza como zona de reserva, consultamos con algunos concejales frente a qué opinan sobre la decisión, e indicaron que primero se debe conocer cuáles son las verdaderas intenciones del presidente. Hay que mirar de qué forma conviene hacer la zona de reserva forestal, puesto que hoy en día tenemos 25 kilómetros aproximadamente de la extracción de oro, y hay que mirar de qué forma conviene a los habitantes, a la gente que está haciendo hoy la extracción, pero a los pequeños, a la gente del barequeo, que no le vaya a afectar tanto. Habrá que conocer en profundidad la propuesta del presidente. Yo creo que una zona de reserva es cuando hay un interés de conservar algún interés estratégico, biológico en especial. Para este caso de reservas, yo creo más pertinente quizás dejar una zona más de recuperación que de reserva. Sin embargo, el secretario de gabinete de la alcaldía, José Luis Bernat, dijo que este interés del presidente de la república llega a buena hora, pues es algo que se esperaba desde hace rato. Me parece que es una decisión acertada del señor presidente de la república, entendiendo y ratificando el esfuerzo que el ente territorial ha hecho también para aportarle a la solución del problema. El gobierno nacional hizo el pronunciamiento el pasado martes, luego de sostener un conversatorio con estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali.